Buenas noches a toda la gente, hasta aquí presenta el aniversario de nuestros amigos de la banda Nueva Esperanza Felicidades por su aniversario, nosotros somos el Comando Suichero Y vamos a preparar un ratito de cumbia para todos ustedes Bienvenidos a todo el mundo Felicidades a nuestros amigos de la banda Nueva Esperanza, su aniversario A bailar a toda la gente de este lado Cumbia su chera, si nos tocamos donde quiera Para mí, hoy no más Y ahora sí, todo mundo a bailar Goza Maravillosa Vamos Vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada Ah, a mover el cuerpo A mover el cuerpo Esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta las manos para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame como se menea Y así Y así Y así Y abajo, arriba Y al centro Y pa' adentro Y abajo, arriba Y pa' adentro Y abajo, arriba Y pa' adentro Vamos a hacerlo, nena Como yo te muestro así Y así Y abajo, arriba Y al centro Y pa' adentro Y abajo, arriba Y pa' adentro Vamos a hacerlo, nena Como yo te muestro así Y así Y así Hoy no más Y aquí suena El comparto Y ¡Chelo! Una cumbia De alto calibre ¡Ahí voy! ¡Gosa! Y vamos Vamos a bailar Vamos a bailar Hasta la madrugada Déjate llevar Ya no importa nada ¡Ah! Vamos a ver el cuerpo Vamos a bailar Hasta que amanezca ¡Ah! ¡Ah! ¡Y otro hundo! Levanta las manos Para que te vea Levanta las manos Para que te vea Levanta las manos Para que te vea Y ahora enséñame Cómo se menea Así Y así Y así Y así Y abajo Y arriba Y al centro Y pa' adentro Y abajo, arriba Y centro Y pa' adentro Y abajo, arriba Y centro Y pa' adentro Y vamos a hacerlo, nena Como yo te muestro así Y así Y abajo, y arriba Y el centro Y pa' adentro Y abajo, arriba Y el centro Y pa' adentro Y abajo, arriba Y el centro Y pa' adentro Cómo hacerlo, nena Cómo yo te muestro así Cómo yo te muestro así Gracias, sin falta por ustedes Y aquí Y aquí Gracias por ver el video.